Hoy hablaremos sobre separación de restos orgánicos. Todo material de origen biológico como hojas, ramas, estiércoles, cáscara de frutos o restos de alimentos del hogar son considerados como restos orgánicos. Casi la mitad de la basura que producimos a diario en el hogar son restos de comida, los que son una fuente importante para la elaboración de abono orgánico. Por lo tanto, si nos sumamos al cuidado del medio ambiente, todo lo que es reutilizable puede ser destinado al reciclaje. Los residuos orgánicos son comúnmente clasificados en restos de comidas, excretas de animales y material vegetal de jardines. Los restos de comida producto de la preparación de alimentos son sobrantes de la cocina y alimentos en mal estado. Estos se pueden agrupar en crudos y cocinados, ya que presentan características físicas y químicas propias, como el pH y la humedad, que lo diferencian entre sí. En segundo plano, tenemos las excretas de animales, que pueden ser de vacas, caballos, pollos, entre los más comunes, pudiéndose recoger directamente en los corrales o establos. Y por último, los restos de la poda en jardines, caracterizados por ocupar un gran volumen, con un peso relativamente bajo, compuestos por ramas, partes leñosas con follaje, y con un gran número de hojas, los que pueden variar según el tipo de especie de planta o árbol. Cada variable se comporta de diferente manera, dependiéndose del material que se esté procesando, por lo que implica un manejo específico para cada tipo de residuo, sobre todo si se quiere obtener abono orgánico. ¡Gracias!